Porque en un contexto familiar es donde una niña y un niño reciben todo el cuidado que necesitan. Y no solo es un cuidado físico, no solo es una alimentación o ir al médico cuando están enfermos. Es tener una atención, es sentirse parte de una familia, es un cariño y es un apego. Eso es muchísimo más fácil recibirlo de un familiar o de una familia que tiene la voluntad de acogerte que de las instancias, de centros de acogida que puedan cuidar a números muy elevados de niños. Cuando la institucionalización no se puede evitar y hay casos donde niñas y niños tienen que pasar un cierto tiempo porque se les ha rescatado de donde estaban en situación de emergencia y hasta que se les encuentra una solución a largo plazo es necesario ubicar a niñas y niños a centros de acogida. En este caso tenemos que evitar que sean periodos largos, minimizar siempre el periodo de institucionalización y promover que se mantenga siempre el contacto entre la niña, el niño y sus familiares. Además, los centros de acogida deben de ser más pequeños de lo que son ahora, con un número reducido, con un modelo de cuidado que promueva un entorno más o menos familiar sin separar jamás a los hermanos y a las hermanas, sin cambiar a niñas y a niños de un centro a otro. Y como te digo, siempre el objetivo debe ser facilitar, promover la reunificación familiar de niñas y niños o la reubicación de esas niñas y niños en un contexto de familia, en una familia de acogida. Lo que la mayoría de las chicas y los chicos que egresan del centro de acogida nos cuentan es esa sensación de soledad, de no tener a nadie, de no tener un referente, más que el centro de acogida. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Los centros de acogida dan esa confianza al niño que se está formando dentro de estos lugares? ¿Qué es lo que falta o está todo bien? UNICEF viene apoyando tanto al Ministerio de Justicia como al Defensor del Pueblo y a los EDGs para ir incorporando programas y planes de acompañamiento a la vida independiente para que sea mucho más fácil para estas niñas y niños cuando tengan que realizar, hacerlo de una manera más positiva. Sin embargo, durante muchos años hemos estado viendo generaciones de niñas y ablicentes que han salido y que luego encuentran muchas dificultades a la hora de incorporarse en el mundo laboral, a la hora de tener relaciones de amistad, a la hora de superar temas de depresión, de ansiedad o incluso de salud. Falta un trabajo más individualizado, falta tener modelos distintos que sobre todo trabajen con grupos más pequeños de niños y niñas. Los grandes centros de acogida con cientos de niños tienen que desaparecer. Por suerte en el país de Bolivia ya tenemos modelos que trabajan así con grupos mucho más pequeños y donde sí se vienen trabajando temas como la salud mental, que antes no se venían trabajando tanto. ¿Qué modelos diferenciados? Por ejemplo, usted habla de modelos diferenciados. Modelos en los que primero no se separan de los hermanos, eso es importantísimo. Ya es suficientemente traumático para una niña o un niño separarlos de sus papás, de su mamá, de su papá. Si además los separamos de sus hermanos, sus hermanas pierden todo sentido de identidad y todo sentido de familia y de pertenencia. Entonces lo primero es no separar a hermanos a hermanos y no mover a los niños cada vez que van cambiando de edad para tener que pasar a otro centro de acogida. Soledad, inseguridad para defenderse en el mundo, falta de habilidades sociales, falta de acertividad para poder expresar lo que sienten o lo que quieren, falta de confianza para pedir ayuda cuando la necesitan. Y sobre todo es una falta de red de apoyo, es una falta de sentido, de pertenencia y de identidad. Y esto sucede justamente por eso, porque no hay un trato individualizado hacia ellos. Exactamente, porque los egresados con los que podamos estar hablando ahora, que ahora tengan 18, 19, 20 años, han vivido dos décadas en un centro de acogida con los anteriores modelos de cuidado, con la anterior mentalidad que existía en todo el mundo. Y ellos han sido víctimas de esa falta de cuidado, de apego, de esa negligencia, de ese abandono.